¡Esto no pasa, por un gobierno pasa! ¡Esto no pasa, por un gobierno pasa! Vamos a intentar durar termes, y así a l'estado español, mientras las movilizaciones de estudiantes con al test, vamos a conseguir que no se durara termes. Este plan, el que dice, es introducir una serie de medidas que harán que la selectividad sea una mica más difícil. Vestas siguiendo los exámenes multirresposta serán unos testes, en los cuales cada pregunta que estudiará maravent, restará una que estudia bien. serán muchas respuestas y serán más difusos. Por tanto, esto a la larga puede llevar a un enduramiento y a una privatización de la universidad en general. ¿Avui participeu en los dos institutos? Sí. ¿Quién plan hay? Hoy participamos en Ramón Cid y en Ligis Coromines. Hemos comenzado en Ramón Cid, a las 8 y 20, hemos quedado ahí toda la gente que ha podido hacer el instituto y después hemos llegado a Coromines, hemos tomado un momento en el carrera de manera il·legal y desde Ligis Coromines también hemos surgido para apoyarnos. Han vingut aquí y ahora de aquí anirem al carrer Major, de Banderas Monti y después a Marmolos. ¡No es duriment! 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 ¡Gracias!